Buenas noches, reciban todos nuestros seguidores y visitantes en Savage Consultores. Siendo las 10 y 14 minutos de la noche de hoy domingo 24 de febrero de 2019, resolveremos el siguiente acertijo estadístico. Dos personas, A y B, deciden encontrarse entre las 2 y las 3 de la tarde, pero convienen en que ninguno esperara más de 10 minutos por el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que no se encuentren y cuál es la probabilidad de que sí se encuentren? Precisamos lo siguiente. Este es el ejercicio 6.94, extraído de la sección de ejercicios de probabilidad del texto Estadística y probabilidad de la serie Schaum, publicado por Editorial MadGrow Hill. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio en detalle y debidamente explicado en Wolfram Matemática versión 11.1. Bien, abriremos nuestro software, el cual está minimizado en la barra de tareas, tenemos que nuestro libro de trabajo se llama acertijo estadístico de extensión NB. NB significa notebook o libro de trabajo y es la extensión del código fuente en Wolfram Matemática. Claramente, en el encabezado nos damos cuenta que estamos trabajando con la versión 11.1. A continuación, de nuevo el enunciado. Acertijo estadístico, dos personas deciden encontrarse entre las 2 y las 3 de la tarde, pero convienen en que ninguno esperará al otro más de 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que sí se encuentren y justifique su respuesta? Muy bien, entre las 2 y las 3 de la tarde hay una hora exacta. Vamos a convenir en que T igual a 0 representa las 2 de la tarde en punto y T igual a 60 representa las 3 de la tarde en punto. Muy bien, no nos dicen qué distribución o cuál distribución sigue el tiempo de llegada de cada una de las dos personas. Nosotros podemos asumir sin pérdida de generalidad y sin cometer error alguno que el tiempo de llegada de la persona A y el de la persona B siguen una distribución uniforme continua de valor mínimo 0 y de valor máximo 60. ¿Por qué la distribución uniforme continua y no la discreta? Por una razón muy sencilla. Una persona puede llegar a las 2 y 1 minuto y 15 segundos y la otra persona llegar a las 2, 10 minutos y 43 segundos. Y hasta inclusive se pueden contar las fracciones de segundos y es porque el tiempo se puede subdividir horas, minutos, segundos y fracciones de segundos, etc. Muy bien, de modo que para calcular la probabilidad de que sí se encuentren es tan sencillo como invocar el comando probability donde el primer argumento va a ser el valor absoluto, eso significa ABS, de A mayúscula menos B mayúscula menor o igual que 10. A mayúscula es el tiempo de llegada de la persona A al punto de encuentro y B mayúscula es el tiempo de llegada de la persona B al punto de encuentro. Tanto A como B mayúscula siguen una distribución uniforme continua cuyo valor mínimo es 0 y cuyo valor máximo es 60. Como no sabemos quién va a llegar primero, si A o B al punto de encuentro tenemos que colocar o establecer valor absoluto de A menos B menor o igual que 10. ¿Y por qué es menor o igual que 10? Entonces, porque si A llega primero va a esperar máximo 10 minutos a que llegue B y si B llega primero va a esperar máximo 10 minutos a que llegue A. Más de ahí no esperará. Entonces lo que sigue es decir lo siguiente. A mayúscula sigue una distribución uniforme continua, lo que dijimos anteriormente, cuyo valor mínimo es 0 y cuyo valor máximo es 60. Y de forma completamente análoga, B mayúscula sigue una distribución uniforme continua, cuyo valor mínimo es 0 y cuyo valor máximo es 60. Shift Enter. Nos debe dar 11 entre 36, la misma respuesta que está en el texto. ¿Cuál es la probabilidad de que sí se encuentren? 11 entre 36. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no se encuentren? Entonces, sería 1 menos el valor obtenido. El valor obtenido se coloca como porcentaje. La probabilidad de que no se encuentren es de 25 entre 36. Y listo. Ya se resolvió. Ahora, nosotros podemos querer saber lo siguiente. Lo queremos saber de manera numérica. Entonces, coloquemos aquí 10.0. Para que no nos lo deje en fracción, sino en decimal. La probabilidad de que sí se encuentren es aproximadamente 0.305556. Y la probabilidad de que no se encuentren es de aproximadamente 0.694444. Vamos a resolver este mismo ejercicio de otra forma. Decimos así. Expectation. O sea, valor esperado. ¿De quién? De bool. Y al interior decimos. ABS. O sea, valor absoluto. De A menos B. Menor o igual que 10.0. Y por fuera, hacemos lo mismo que antes. Decimos que A se distribuye según una Uniform Distribution. O sea, distribución uniforme continua de valor mínimo 0 y valor máximo 60. Análogamente, B mayúscula se distribuye según una Uniform Distribution de valor mínimo 0 y valor máximo 60. Shift-Enter. La respuesta, o sea, la probabilidad de que sí se encuentren es de 0.305556. Lo mismo que nos había dado allá arriba. Y la probabilidad de que no se encuentren es de 0.694444. Lo mismo que habíamos obtenido anteriormente. Esta es la forma de resolverlo de manera exacta. Para que lo tengan presente. Ahora, supongamos que es muy difícil resolverlo de manera exacta. Podemos utilizar la técnica de simulación. Es decir, mediante la generación de variables aleatorias y ciertos cálculos y procedimientos estadísticos. Obtener una aproximación a la respuesta teórica o exacta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. Primero que todo, por acá colocamos punto y coma para eliminar el resultado. Ya sabemos que es punto 30. Y por acá, punto y coma. Este resultado aproximado que tenemos acá lo vamos a eliminar. Y este también para ahorrar espacio. Vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, eliminaremos cualquier definición de A y de B mayúscula. Para que no se presenten errores. Luego vamos a decir que A mayúscula es igual a Random Variate. O sea, vamos a generar números aleatorios. Que sigan una distribución uniforme continua. De valor mínimo 0 y valor máximo 60. Y que queremos 10.000 números aleatorios de este tipo. De forma análoga, B mayúscula es igual a Random Variate. Es decir, vamos a generar números aleatorios. Que sigan una distribución uniforme continua. De valor mínimo 0 y valor máximo 60. Y que queremos 10.000 números aleatorios de este tipo. Perfecto. Ahora vamos a definir un conjunto R. Un conjunto de resultado. Dado por el valor absoluto. Eso significa ABS. De A menos B. Listo. Ahora viene algo pues muy interesante. Decimos. Seleccione. Eso significa select. Del conjunto resultante. Aquellos valores. Que son menores o iguales que 10. En el conjunto R. Esta es una sintaxis un poco misteriosa. Pero así se coloca. O se establece. Y aquí afuera decimos LENC. Es decir, calcule la longitud de ese conjunto. Y eso lo vamos a dividir. Entre la longitud del conjunto A. ¿Por qué entre la longitud del conjunto A? Porque en A tenemos 10.000 números aleatorios. Y en B también tenemos 10.000 números aleatorios. Es decir, ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Y siguen la misma distribución uniforme continua. De valor mínimo 0 y valor máximo 60. Shift Enter. Esa sería la respuesta exacta. Mediante simulación. Nosotros vamos a obtener una aproximación. Nos dice .3081. Ustedes recuerdan cuando hicimos la cuenta por acá arriba. Nos daba este valor. La probabilidad de que sí se encuentren exactamente era 11 entre 36. Lo cual es de .305556 aproximadamente. Y por simulación obtuvimos que la respuesta es de .3081. Mientras más números aleatorios generemos. Es decir, aquí donde está el 10.000. Si colocáramos 1.000 millones. Lo mismo que aquí abajo otros 1.000 millones. La respuesta sería muchísimo mejor. En el infinito. Es decir, si pudiéramos obtener una muestra aleatoria infinita. O lo suficientemente grande. La respuesta sería igual. O casi igual a la respuesta exacta. ¿Sí lo ven? Muy bien. Damas y caballeros. Nosotros ya para terminar. Les vamos a compartir. Nuestro. Whatsapp. De negocios. Única. Y exclusivamente para negocios. Disponible en código de país 57. Es decir, Colombia celular. 311. 710. 3897. O. Alternativamente en código de país 57. Celular. 311. 707. 8272. También tenemos. Un website de negocios. Website de negocios. Disponible en triple W. Punto. Predicting. Power.com. O alternativamente en triple W. Punto. Estadística. Va sin acentos. Estadística. Estadística. Práctica. Punto.com. Les deseamos muchísimo éxito. Y ya será con nosotros hasta una nueva oportunidad. Dios mediante. Esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado y de su utilidad. Por favor suscríbanse a nuestro canal de Savage Consultores y den clic en la campanita. Para que sepan cuando publiquemos nuevos videos y para que estén atentos de las respuestas que les brindamos a nuestros seguidores y visitantes. Ya que nos hacen muchas preguntas y estén atentos de esas respuestas. Vamos a continuar con más acertijos en el transcurso de los días. Les decimos de nuevo que este es el ejercicio 6.94 de la sección de ejercicios de probabilidad del texto. Estadística y probabilidad de la serie Schaum. Publicado por editorial MadGrow Hill. Perfecto. Pueden ustedes buscarlo directamente en internet. La única diferencia es que las dos personas deciden encontrarse entre las 3 y las 4 de la tarde. En lugar de decir que entre las 2 y las 3 de la tarde. Pero la esencia del ejercicio es la misma. Para finalizar damos clic en File y en Save para guardar el código fuente. Si lo requieren se ponen en contacto con nosotros. Y aquí queda el enunciado del ejercicio. Una feliz noche, mucho éxito y sayonara. Ya será hasta una nueva oportunidad. Dios mediante. Así que suscríbanse. Una feliz noche y gracias.